Un beso grande para todos venenosos de siempre Un beso grande para todos venenosos de siempre Les mando un beso muy grande Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida Fijamos que acabamos recién de conocernos Un beso grande para todos venenosos de siempre Estamos presentando la nueva temporada de Lynch en Buenos Aires Con Laura y Nico, les mando un beso muy grande Un beso grande para todos venenosos de siempre Que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida Fijamos que acabamos recién de conocernos Róbame un beso y llévame contigo Hola amigos, soy de venenosos de siempre Soy Natalia y soy de Buenos Aires Un beso muy grande para todos Y me preguntes Y toma lo que es tuyo sin medida Hola, ¿cómo están? Soy Naty Les mando un beso muy, 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 muy grande Mañana cumplen seis años Mañana cumplen tres años Un beso gigante Hola Nico y Laura Soy Naty Los espero a todos los venenosos de siempre en Rusia Chau